El excongresista de Acción Popular, Johnny Lescano, criticó el proyecto de ley aprobado el 19 de enero por la Comisión de Justicia para modificar las normas que regulan la colaboración eficaz e hizo un llamado a que se deje sin efecto esta iniciativa, pues escribió el legislador en su cuenta de Twitter lo siguiente, Modificar la ley de colaboración eficaz es atentar contra el Perú porque en la práctica se favorece a ladrones que han robado durante muchos años nuestro progreso, debe procederse a dejar sin efecto esta reforma, no le hagan más daño al país que esté en una grave crisis política. Lescano se refirió al predictamen recaído en los proyectos de ley número 012 slash 2021 guión CR 565 slash 2021 guión CR mediante los cuales se modificó el código procesal penal en lo referido al proceso especial mencionado. La fiscal de la nación Zoraida Ábalos también había alertado del prejuicio que podría traer esta iniciativa, debido a que favorecería la impunidad y atentaría contra la lucha anticorrupción y el crimen organizado, pues precisó en un comunicado lo siguiente, la fiscal de la nación en su momento opinó técnicamente en contra de la iniciativa, pero que su posición no fue escuchada, así como tampoco se escuchó la opinión del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia. El Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, al ser consultados por la Comisión de Justicia sobre las modificaciones que pretendían realizar, cuestionaron los cambios por ser redundantes, engorrosos e innecesarios. Sin embargo, fue aprobada por un grupo de trabajo que preside la congresista Gladys Echaiz. ¿Y tú qué opinas de la crítica del excongresista de Acción Popular Johnny Lescano respecto al proyecto de ley que modifica las normas de la colaboración eficaz? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!